Desde Mérida nos encontramos con el doctor José Vicente Aro, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, defensor de víctimas de derechos humanos, invitado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en los espacios de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a través de una disertación que hizo sobre justicia transicional y reconstrucción de la democracia o reconstrucción democrática en Venezuela. ¿Qué es lo más grave? Bienvenido a nuestras redes, a nuestro canal YouTube. También estamos en el espacio de radio estrenando el día por 107.7 ULA-FM. ¿Qué es lo más grave que presenta el desgaste de la democracia venezolana luego de 20 años a lo que hemos vivido? Lo más grave, y agradezco esta entrevista para poder hablar de estos temas, lo más grave es que hemos sufrido la comisión de crímenes de lesa humanidad, de parámetros sistemáticos, de crímenes de derechos humanos. Hay muchas víctimas, miles de víctimas de estas violaciones de derechos humanos y en el marco de esto ha privado la impunidad. Ha privado la impunidad y existe dentro de la sociedad venezolana y eso tenemos que trabajarlo como sociedad, lamentablemente una sed de venganza. Y eso tenemos que sobreponernos a esa situación que muchos venezolanos yo entiendo que por indignación viven para poder pasar a otros elementos que son básicos para reconstruir la democracia en Venezuela. Trabajar desde la justicia, trabajar desde la reconstrucción de la institucionalidad, de los valores democráticos de los ciudadanos, poder consolidar una transición política para ya llegar a elementos de justicia transicional, a un sistema de justicia transicional que en lugar de impunidad nos ofrezca justicia, en lugar de verdad nos ofrezca justicia, en lugar de una violación sistemática de derechos humanos nos ofrezca una situación futura en la que esto no se vuelva a repetir. ¿Cómo lograr un término medio, satisfactorio, en medio de tantas injusticias en cuanto a sed de venganza, impunidad, legalidad, para que tengamos un punto medio de alguna manera donde no queden gente defraudada, humillada y otros en sentido de venganza, si se quiere, llevados contra la pared? ¿Cómo llegar a un punto medio en una situación tan complicada como la que vive Venezuela? El punto medio, y es donde confluyen todos estos elementos, es precisamente la justicia transicional. La situación que ha vivido Venezuela, la dictadura, toda la violación sistemática de los derechos humanos, crímenes graves contra los derechos humanos, crímenes de la deshumanidad, ha dejado muchos daños, muchas víctimas, muchos resquebrajamientos en la sociedad venezolana. Allí solamente se puede saciar esos sentimientos que se tienen en estos momentos a través de un sistema sólido, bien construido, bien establecido, de justicia transicional. La justicia es lo que va a permitir la reconciliación y la paz de la sociedad venezolana y volver a tener una situación de democracia, pero con una democracia sustancial, donde los derechos fundamentales sean la piedra angular de esa sociedad y de cualquier Estado y cualquier gobierno futuro en Venezuela dentro de los parámetros democráticos. Por eso, quizás para reconciliar todos estos temas que están dentro de la psicología y la psiquis colectiva dentro del venezolano, lo más importante es construir un sistema de justicia auténtico y que responda a los parámetros básicos y fundamentales que requiere la sociedad venezolana para sanar esas heridas y para poder avanzar hacia situaciones de libertad y de una sociedad plural y abierta. ¿Puede haber justicia transicional sin gobierno de transición? Es necesario, y esto hay que recalcarlo, es necesario primero una transición política. La transición política es lo que va a permitir y a generar las condiciones para que se dé una justicia transicional. En estos momentos en Venezuela no tenemos un sistema democrático, en estos momentos no tenemos democracia. Sin democracia no podemos establecer las bases para una justicia transicional. Cualquier ejercicio de justicia transicional en una situación como la que vivimos en el presente, sin que se haya consolidado al menos una transición política, sin que exista democracia, sin que estemos en transición, sería quizás irresponsable y hasta aventurado y no generaría los resultados que se quieren. Reconciliación, paz y libertad. ¿Cómo blindar esta justicia transicional cuando se escuchan rumores que había como una fórmula donde los factores se alteran el producto si no se cumple con ese gobierno de transición, primero el cese del gobierno opositor y luego llegar a la justicia transicional? ¿Cómo blindar esto? Porque se habla de saltarse a elecciones primero, buscar el apoyo, en este caso, del poder legislativo. El grado de desesperanza crece un poco, el tiempo juega en contra. ¿Cómo poder llevar estos elementos en orden antes de llegar a unas elecciones si borró ni cuenta nueva? Sí, es muy importante trabajar en lo que se ha hablado políticamente, se ha establecido políticamente en el cese de la usurpación. Es muy importante priorizar aquí la prioridad de los venezolanos, más allá de la agenda política y de lo que el liderazgo político ha establecido, más allá de los debates, discusiones, la necesidad y lo que clama el pueblo de Venezuela es precisamente el cese de la usurpación como primer elemento. Eso luego va a permitir, y eso es importantísimo aquí, luego el gobierno de transición. En el gobierno de transición es donde va a encajar y donde tiene que comenzar ya a trabajarse con papeles de trabajo listos, preparados, de todo lo que es el sistema y establecimiento de la justicia transicional para finalmente llegar a unas elecciones que reencuentren a los venezolanos en un sistema ya de democracia sustancial, abierta, plural, libre, con una sociedad abierta a los desafíos que tienen los venezolanos de reconstrucción de la situación que estaba en Venezuela. Pero definitivamente los factores aquí son importantes mantenerlos, el cese de la usurpación, el gobierno de transición, dentro de lo cual ya encaja la justicia transicional y por supuesto las elecciones y todos los procesos de justicia transicional se van a mantener a partir del gobierno de transición durante la etapa de las elecciones y posterior a ello para dejar una memoria histórica para que nunca se vuelvan a repetir las situaciones que hemos vivido, que hemos sufrido y que deseamos que no vuelvan a suceder. Usted de manera muy didáctica ha determinado que la justicia transicional se puede alcanzar a través de 10 elementos o 10 condiciones en aras del tiempo, pues me gustaría que nos las enumerara brevemente. Brevemente, yo creo que los elementos fundamentales, el mínimo común para poder establecer un sistema de justicia transicional sólido es, primero, un poder judicial autónomo independiente institucionalizado. Hay que trabajar eso como primer elemento. Un segundo elemento fundamental, es necesario, es indispensable que exista una voluntad política y una decisión determinada de la institucionalidad en establecer las responsabilidades de carácter penal sobre quienes han cometido crímenes graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Es decir, establecer los procesos penales correspondientes y juzgar a los responsables y a través de los procesos judiciales correspondientes llegar a las sentencias, a las condenas, a los castigos que correspondan conforme a la ley, siempre respetando el debido proceso. Como tercer elemento muy importante, la comisión de la verdad o las comisiones de la verdad. Las comisiones de la verdad son esenciales en los procesos de justicia transicional. Allí se pueden determinar hechos, se pueden recibir testimonios de las víctimas, denuncias que no se han presentado y que muchas veces han quedado en silencio. Se pueden recibir los reportes de las organizaciones no gubernamentales y se pueden esclarecer esas violaciones que se han cometido. Como cuarto elemento, es necesario que el Poder Legislativo a través de la Asamblea Nacional Legítima pueda establecer todo el tejido legislativo necesario precisamente para que la justicia constitucional tenga un andamiaje normativo mínimo donde esté claro el sentido o alcance de todo ese proceso que se tiene que llevar por supuesto con la determinación de las sanciones, de las condenas, todo en el marco de la Constitución y la ley. Como quinto elemento, es muy importante que esa justicia transicional atienda a las víctimas y se enfoque en no solamente recibir sus testimonios y denuncias, sino la reparación de las víctimas y esto incluye la reparación económica, que aunque nunca va a poder resarcir los daños que se ha cometido, son necesarias muchas veces porque las secuelas, las consecuencias que ha dejado en muchas personas, incluso que han sido heridas, han sido discapacitadas forzosamente y violentamente en sus órganos, en su integridad física para poder mantenerse en vida, requieren esa reparación económica, también tiene que haber una reparación moral, por eso la atención a la víctima es muy importante. Otro elemento fundamental, aquí es claro, el sexto elemento es que tiene que haber una consolidación de un Estado de Derecho, un Estado de Derecho en el que, a partir de la Constitución, de la ley, de unos poderes públicos, autónomos, independientes, que actúen con división de poderes, puedan actuar y puedan de alguna manera volver a restablecer ese orden constitucional y volver a establecer unos parámetros mínimos donde los derechos fundamentales sean considerados, sean elementos importantes a respetar y considerar. Luego, el siguiente elemento, el sexto, el principio de no repetición, tiene que haber garantías, tiene que haber una cantidad de garantías institucionales, principios, un sistema de prevención, un sistema de educación, un sistema de revisión institucional, donde se establezcan las condiciones para que estos delitos graves contra los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, no se vuelvan a repetir, no se vuelvan a establecer. Otro elemento, el séptimo elemento, es que quede una memoria histórica de esto. Es necesario que esa memoria histórica quede reflejada en los informes, en libros, para que nunca más se vuelvan a presentar. Y aquí hago referencia sobre todo al importante reporte que se hizo en Argentina llamado así, Nunca Más, los informes de la Comisión de la Verdad y todo el trabajo de justicia transicional que se hizo en ese país en relación a estos temas. Esto nos va a permitir llegar a un octavo elemento, que es la reconciliación. Habiendo transitado por todos estos puntos, habiendo atendido a las víctimas, habiendo atendido los casos, habiendo establecido los responsables, habiendo aplicado justicia, habiendo reinstitucionalizado el Poder Judicial, podemos ofrecerle a la sociedad venezolana reconciliación para que baje esa sed de venganza, la sed de venganza sea sustituida por la justicia, que nos permite llegar a un noveno elemento, que es la paz. Solamente la justicia nos va a garantizar una reconciliación y esa reconciliación va a disminuir el conflicto, va a bajar el conflicto y nos va a poder garantizar la paz para llegar finalmente a un décimo elemento, que es una democracia sustancial, una democracia que tenga como base, como fundamento, precisamente los derechos fundamentales, que tenga como piedra angular los derechos fundamentales para que nunca más se vuelva a repetir lo que hemos vivido. Por eso es indispensable que nosotros desde ya trabajemos en los proyectos, en los papeles, tengamos todo esto listo para cuando cese la usurpación se puedan presentar estos de manera profesional, sistemática, a través de especialistas que puedan trabajar esto y que de alguna manera puedan colaborar con las instituciones, con la Asamblea Nacional y con las demás instituciones a que este sistema de justicia transicional colabore y contribuya a lo que viene después, un sistema democrático basado, por supuesto, en unas elecciones auténticas, que es lo que quiere Venezuela. ¿Hay acuerdos en este sentido? Porque vemos que el allanamiento a la democracia, a las instituciones en Venezuela ha sido muy profundo y cuando vemos estos 10 elementos, pues tampoco se pueden formar de la noche a la mañana, esta reconstrucción. ¿Hay acuerdos para que esto se respete, para que se lleve a la práctica y se pueda comenzar, si se quiere, desde una vez, aunque muchos dicen transición en este momento, apenas está en construcción? ¿Cómo llegar a eso? ¿Lo vemos lejano, de verdad? Sí, se ve lejano en la práctica porque quizás hay muchas cosas que... la situación de Venezuela, en donde hay una censura impuesta por los órganos del Estado, especialmente por CONATEL, ha llevado a mucha desinformación y a que la información no llegue a todos los sectores y también ha llevado a mucha desinformación. Dentro de esto yo sí puedo decir que por lo menos hay, hay unos elementos mínimos para trabajar la transición. Como siempre digo, las transiciones políticas no se decretan, se construyen. En estos momentos la transición está en construcción. El principal objetivo y el principal escollo, el principal obstáculo que tenemos para esa transición es precisamente lograr el cese de la usurpación. Una vez que se logre el cese de la usurpación, podemos llegar a esa transición y para esa transición ya hay algunos elementos construidos, hay unas bases fundamentales, pero sí debo responsablemente decir es necesario trabajar el tema de la justicia transicional porque todavía a ese punto no se ha llegado. Se ha hablado muy primariamente de algo que tiene otro objetivo que es la ley de amnistía, que es un elemento distinto a lo que es la justicia transicional y que no debe confundirse con la justicia transicional, pero en todo caso hay disposición política para eso, lo que tenemos que como sociedad comprometernos a presentarle a los dirigentes políticos, a los doctores políticos en blanco y negro los papeles de trabajo para el establecimiento de un sistema de justicia transicional y aquí actuar con el principio de corresponsabilidad ciudadana. No podemos dejarle todo a los políticos y a la Asamblea Nacional. Nosotros también tenemos que ser parte y factores de cambio. Finalmente y brevemente, el artículo 187, numeral 11, es el necesario para el cese de la usurpación. Hay otra manera, vemos los tiempos que se van pasando largos, cómo implementar ese cese de la usurpación. El artículo 187, numeral 11, es uno de los elementos, una de las tácticas de presión política que podría contribuir para el cese de la usurpación, más no está hecho para eso. El artículo 187.11 de la Constitución está hecho para otra cosa y es para recepcionar en Venezuela constitucionalmente, legitimar en Venezuela, darle más legitimidad interna en Venezuela a un principio que se ha construido en las Naciones Unidas, que es el principio de responsabilidad de proteger, lo que llaman R2P, R2P, que de alguna manera es una responsabilidad que tienen los estados cuando observan que un estado ha estado atacando a su población civil, ha cometido crímenes graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad contra su población civil, estos países pueden, pasando por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, pueden establecer misiones militares en función de paz para contribuir a cesar con la comisión de esos crímenes de lesa humanidad, crímenes graves en contra de los derechos humanos. Esto puede contribuir al cese de la usurpación, puede ayudar a ejercer más presión política para el cese de la usurpación, pero no es el artículo 187, número 11, una receta mágica para el cese de la usurpación, es una táctica de presión política, pero ante todo hay que aclarar, es un tema de carácter humanitario en el contexto de la Constitución venezolana que proponga como valores fundamentales la justicia, la libertad, la igualdad, pero sobre todo la permanencia de los derechos fundamentales de los derechos humanos, de manera que cualquier misión militar extranjera en Venezuela solo puede tener fines humanitarios y solamente puede tener específicamente, en mi opinión, hacer cesar la situación de la Comisión de Crímenes de la Existencia Humanidad en contra del pueblo venezolano. Finalmente, hay un porcentaje muy elevado de venezolanos que quieren que esta situación cese, tener otro tipo de vida, que de verdad haya una transición, ¿qué le decimos cuando ven pasar los días, las horas, la gente solo piensa en subsistir, en comprar alimentos, no le alcanza lo que gana ante todo este baraje legal de posibilidades, pero que el ciudadano común siente remoto? Sí, yo sí, sí quiero insistir y desde el primer día que comenzó este trabajo que me consta que se ha ido tejiendo desde el año pasado, desde el 5 de enero, luego el 10 y el 11 de enero que fueron claves y finalmente el 23 de enero con la juramentación cuando Juan Guaidó como presidente del Parlamento, se juramentó como presidente encargado, prestó juramento, manifestó su voluntad y asumió una responsabilidad política que ha sido reconocida por la sociedad venezolana y por más de 60 países de la comunidad internacional y es el presidente legítimo constitucional de Venezuela. Desde ese momento hemos visto que se ha trabajado en diversas tácticas de presión política para poder cesar la usurpación, hemos visto que no se ha podido hasta ahora y de alguna manera el régimen ha establecido formas muy sofisticadas para crear de nuevo desesperanza y opresión sobre los venezolanos, sobre los ciudadanos. En este sentido lo que debemos hacer es en estos momentos más oscuros precisamente estar más unidos, trabajar más en equipos con nuestros conciudadanos, con la sociedad civil, con la Asamblea Nacional, con los dirigentes políticos para ser factores de cambio. El cese de la usurpación depende de nosotros los venezolanos, tenemos, es verdad, apoyo diplomático internacional, todavía no tenemos un apoyo militar internacional que permita cesar los crímenes de lesa humanidad, pero esto, estas posibilidades, estas probabilidades de que exista una transición más temprano que tarde van a estar presentes y van a poder concretarse si, solo si, los venezolanos cada uno individualmente asumimos de que somos factores de cambio. Esto no es un trabajo que solo pueden hacer los diputados y los miembros de la Asamblea Nacional. Ellos son protagonistas, ellos están en la vanguardia, pero nosotros tenemos que estar también movilizados en la calle y en el activismo que hacemos en las universidades, en la academia, en lo que es la ciudadanía, en las asociaciones de vecinos, en las comunidades, para precisamente presionar más a que ese cese de la usurpación llegue. Depende mucho de nosotros. La comunidad internacional nos puede echar una mano, pero si nosotros no trabajamos duramente, vamos a tenerla más lejos. Yo veo que una transición es posible, pero tenemos que construirla y construirla entre todos. No es algo que depende únicamente de la Asamblea Nacional. Sí, y yo le agrego algo a eso. El tiempo ya en Venezuela no se cuenta en horas, en días, en semanas, ni en meses. Se cuenta en muertos. Lamentablemente. Y eso nos habla del sentido de urgencia. Y el sentido de urgencia nos indica que nosotros, así como debemos ser factores de cambio, también debemos incidir en los representantes de la Asamblea Nacional en acelerar las tácticas políticas para el cese de la usurpación. Nosotros no podemos quedar como espectadores. Yo entiendo, comprendo y soy partícipe de respaldar siempre a la Asamblea Nacional y al presidente encargado Juan Guaidó en la agenda que se ha establecido. Pero también nosotros, como ciudadanos, tenemos que seguir ejerciendo, presionando para que los tiempos se aceleren. El trabajo de la Asamblea, del Parlamento, es un trabajo que también depende de nosotros. Quienes están allí son representantes de los ciudadanos, representantes del pueblo. Nosotros tenemos que hacer y hacer hincapié para la comunidad nacional e internacional el sentido de urgencia que tienen los venezolanos y en esa medida podemos acelerar. Nosotros podemos ser catalizadores para acelerar la reacción. Si nosotros dejamos que esto caiga en la retórica política, entonces nosotros vamos a ver más lejos la transición. Si nosotros nos exigimos a nosotros mismos, les exigimos a nuestros conciudadanos y les exigimos a los diputados en unidad, en unidad, en cohesión, una táctica unitaria urgente, yo creo que vamos a tenerlo más cerca. No se puede, sería irresponsable medir tiempos, pero yo sí creo que este año hay altas probabilidades de poder conseguir un cambio político, pero depende de nosotros y de que nos mantengamos cohesionados y de que acentuemos el sentido de urgencia, incluso concienticemos a nuestros diputados del que el sentido de urgencia es mucho más grave de que quizás el que ellos pueden ver en sus reuniones, en sus sesiones y eso no significa con eso hacerle una crítica a la Asamblea Nacional, al contrario, significa coayudar a su trabajo, ayudarlos y apoyarlos y decirles esto tiene que ser, esto se puede mejorar, esto se puede llevar de esta manera en su conjunto para hacer nosotros copartícipes de una corresponsabilidad que tenemos, de esto no podemos salir solo con el trabajo del Estado. Fíjense, sobre el 187.11, yo particularmente pienso que es sano para la Asamblea Nacional poder zanjar este debate haciendo la aplicación y autorización de eso, pero estableciendo los fines, el sentido, el alcance, que solamente puede ser la autorización para el ingreso a territorio venezolano de una misión militar de paz con fines humanitarios, bajo ciertas condiciones, con determinados objetivos concretos, que es que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana, específicamente eso, y con unos parámetros definidos en donde se le atribuya y se le encomiende a nuestros representantes diplomáticos en el exterior trabajar la solución conjuntamente con la Asamblea Nacional y con el presidente encargado Juan Guaidó, presidente constitucional de Venezuela, para que en conjunto y en equipo se pueda establecer eso. ¿Por qué pienso que se debe hacer? Porque eso sería una forma y ya lo digo más coloquialmente de lanzar un SOS al mundo, pero siempre diciéndole a la gente y hablándole claro al ciudadano, no es la solución, no es la panacea y no es de la noche a la mañana, eso simplemente lo que sería es una solicitud para que la comunidad internacional entienda el sentido de urgencia de los venezolanos y luego se trabaje en conjunto. Yo no pienso y no creo en trabajo y en misiones militares con fines humanitarios de carácter de paz unilaterales de otros países hacia Venezuela. Eso se tiene que trabajar en conjunto, asamblea nacional, presidente encargado, comunidad internacional para que pueda cumplir con los objetivos determinados y allí quien da la autorización establece el alcance, los fines y los límites. Y por último, en el caso del presidente encargado, Juan Govido, ha sido objeto de un cerco terriblemente puesto a través de Tarek William Zapp, un fiscal que tiene una legitimidad cuestionada porque fue designado por una asamblea nacional constituyente o era un fraude constitucional, no por la asamblea nacional conforme lo establece la constitución y además también tiene un cerco por parte del Contralor General de la República que también es ilegítimo porque fue designado por esa misma asamblea nacional constituyente de manera que lo que hemos visto es que las autoridades ilegítimas están tratando de acercar el poder legítimo, el representante legítimo que existe en Venezuela, la capacidad de maniobra de él. Yo veo que hay ese cerco y ese cerco ha hecho que se salten protocolos constitucionales importantes ante juicio de mérito. No hubo ante juicio de mérito, no hubo audiencia del interesado, no hubo derecho en la defensa previamente al, entre comillas, allanamiento que se le hizo de la inmunidad. Luego, se le pretendió allanar la inmunidad a través de un órgano ilegítimo, Asamblea Nacional Constituyente, cuando la Constitución dice claramente eso solamente lo puede hacer el Parlamento venezolano. ¿Qué viene ahora? Viene un enjuiciamiento y en el enjuiciamiento viene una solicitud de una acusación formal de Tarek William Zapp que va a pretender pues atribuir a Juan Guaidó determinados alitos que ya ha anunciado. En esa situación yo veo que el régimen está midiendo los tiempos, el tiempo político, el tiempo político para ver cuándo puede librar y solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia una orden de aprehensión en contra de Juan Guaidó. No lo veo, no lo veo, no veo esta situación inminente, no veo esta situación ahora, pero veo esta situación probable y veo esta situación que el régimen está midiendo los tiempos para tratar de evitar que le genere un alto costo político. El régimen lo va a hacer en el momento que ellos sientan que le va a generar el menor costo político interno y externo. agradecemos al doctor José Vicente Aro por su dedicación por esta visita a Mérida, por hablarnos sobre esta justicia transicional vital para el desarrollo y la paz de Venezuela. Abogado, profesor de la Universidad Central de Venezuela, constitucionalista, defensor de derechos humanos. Gracias por su tiempo y por su espacio. Gracias a ustedes, muy amables, gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.